En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño porjodido me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a la cual yo manejo De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los grales del consejo a los que se los merezco Fueron muy pocos con gusto los que con gusto ayudaron Y que la mano me echaron y me sacaron de apuros En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente como me conoció Cuando niño porjodido me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor ¡Gracias! ¡Gracias!